Esta es una dedicación para el Flaco Sánchez Otra rolita más, es Silvis97, Lunatic Music Déjame presento, yo soy el Flaco Sánchez Y acá yo esta rolita no mo' pa' que no se espanten Esos putos forzantes que me quieren ver abajo Pero no me dejo, ni tampoco me rango No les voy a dar el gusto, pues en corto Con la corto lo asusto, me quieren tumbar Y se la van a pelar, porque no será tan fácil Que pensaron que la vida es de gracia Carta en mis espaldas, porque de frente se agula Parece el mula, lo muy ojete, cuando quiera Hábleme de frente, porque no tienen los huevos De decirme lo en la cara Yo no me ando con mamada Se ponen a bailar, cuando le lleven balazos Le tiro a las patas, por pinche rata De ningún puto me dejo Le voy a dar un consejo Pórtese bien si quieres llegar a viejo De ningún puto me dejo Le voy a dar un consejo Pórtese bien si quieres llegar a viejo Siempre firme con la raza, no dejo caer bandera También en esta vida hay mucha gente culera Somos pocos pero locos Simón que sí, siempre bien contento Siempre bien feliz A eso que les arde, solo soy gente envidiosa Póngase a hacer algo, póngase a hacer otra cosa Dicen me quieren tumbar Pero no hacen nada, solo saben ladrar Se llenan la boca de pura mamata Por eso les digo váyase a la chingada Soy un morro desmadroso Me gusta bloquear No más que diga dónde lo voy a topar No más hablan por hablar A la mera hora, se van a julear Mejor se aplacan Quieres saber dónde soy Si muy yo soy de Chiapas De ningún puto me dejo Le voy a dar un consejo Pórtese bien si quieres llegar a viejo De ningún puto me dejo Te voy a dar un consejo Pórtese bien si quieres llegar a viejo Cosa quedó la rolita Para el flaco Sánchez Y un saludo de parte de él Para Cris Day Para Emilia Para Narda Y Branday Y un saludo especial Para su carnal En Silvis 97 En Antic Music Otra rolita más Afirma Aquí andamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!